Cúrrese, que me estresa, que me miren, uy, pereza, que jatera, uy, qué, que me miran, quítenme ahí, uy, cálmese. Mi cuerpo es mi amigo, si lo acuerdos, no voy a sacar el respeto. A mí ya no me gusta usar falda. A veces me vergüenza hablar, porque no quiero acordarme de lo que me pasó. A la violencia del silencio, pero no dicho. Levantamos nuestra voz para hacer un cambio al interior de todos y todas. No seguiremos bajando nuestra voz, y mucho menos nuestra cabeza. Una convivencia justa e igualitaria. No es justo que la gente no se vista como quiera. Uno debe ser libre de vestirse como quiera, de maquillarse como quiera, y de peinarse como no quiera. Esta es la verdad que estamos construyendo. Alcaldía Mayor de América. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!